El hijo de Rogelio Guerra deja su trivilín al descubierto. ¡No manches! Sin vergüenza alguna, Aldo Guerra se tomó estas fotografías que luego fueron filtradas en la red, en donde se observa que al hijo del actor le gusta presumir el grueso calibre de su pistola. Pues sí, sí, es un poco incómodo, la verdad, pero pues ya sabemos cómo es esto y... y ahorita vivimos en un mundo donde ya el sexo también se mueve por... por nuestros aparatos celulares y... y pues sí, cometí el errorcillo de mandar ahí lo que no debía. Estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar, también a las parejas gays.